Pescador Pescador, Cristo te hizo pescador Indícanos donde encontrarlo Para ser con él felices como tú Voy navegando sin timón El mar abierto me abandona la razón Apenas si sobrevivo como un niño perdido Busco algo que no hay en mi interior Más de repente llegas tú En tu palabra el faro de la blanca luz Llévame a puerto seguro Donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza Que buscamos tantas almas Pescador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo Que nos lleva al mundo nuevo En tu gran corazón infinito En tu gran corazón infinito Sí, cuesta vez es continuar En el naufragio Y entre tanta oscuridad En medio de un mar que calla Y la fe que nos falta Voy en busca de un poco de paz Más de repente llegas tú Más de repente llegas tú Más de repente llegas tus palabras Me paro de la blanca luz Llévame a puertos seguros, donde hay un futuro Donde exista un cielo más azul Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Mezcador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo, que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Mezcador, tú serás el viento nuevo Serás el amigo, que nos lleva un mundo nuevo En tu gran corazón infinito Tu palabra es la esperanza, que buscamos tantas almas Mezcador, tú serás el viento nuevo Tú serás el amigo, que nos lleva un mundo nuevo Gracias por ver el video Gracias por ver el video